Este vídeo mostrará a Sifone Prime A1 Pro Foto Marcación Rápida y Función de Emergencia SOS. Marcación rápida con foto. Comenzamos con la foto marcación rápida, primero necesitamos guardar la información de los contactos. Presiona Contacto o Agregar contacto, teléfono. Y edite la información necesaria como Añadir foto, nombre y móvil, luego seleccione Guardar. A continuación, agregue los contactos de destino a la lista de marcación rápida. Seleccionar Contacto de destino, opción Agregar a marcación rápida, seleccionar Número para contactos OK, se pueden configurar hasta 8 contactos rápidos. Ahora, regrese a la página principal, simplemente presione el botón de Acceso directo de marcación rápida de fotos y puede usar Arriba y Abajo para cambiar el contacto. Y presione el botón de Llamada, hará la llamada de inmediato. Botón de Emergencia SOS. Por fin, puede seguir los pasos para configurar los números de contacto de emergencia de SOS. Presiona Menú Configuración SOS. Y seleccione Números SOS, puede ver que se puede guardar 5 números de contacto de emergencia SOS, y presione Opción Agregar desde contactos. Compruebe el estado de la función SOS, asegurar que está activa. Regrese a la página principal, presione el botón SOS y manténgalo presionado durante 3 segundos, llamará a los contactos de emergencia guardados en un bucle hasta que se responda la llamada de emergencia. Y al mismo tiempo se enviará el mensaje SOS a cada contacto de emergencia. Gracias por ver este vídeo, espero que disfrútese a Sifone Prime A1 Pro. Gracias. Gracias. Gracias.